La localidad, estamos en 67 casos, es una localidad pequeña, por lo tanto hoy la localidad está en fase 1, está absolutamente inmovilizada, estamos tratando de recuperar la localidad para darle nuevamente circulación para volver a la actividad comercial. Y luego de Capital, que es la que tiene muchos casos, también podemos ver Paso de los Libres, que es la que tiene 138 casos, Mercedes 76, Bellavista 59. Acabo de hablar con sus intendentes, hemos acordado trabajar con ellos, continuar en estas localidades en fase 5, con excepción de Paso de los Libres, que vamos a estar pasando a una fase 3 de alerta, dándole las facultades al intendente municipal para que tome algún tipo de restricción que considera el caso. Y sí, en ese lugar vamos a tener restricción a la circulación de 12 de la noche a 6 de la mañana, por lo tanto vamos a dar la instrucción a la policía para que conjuntamente con las autoridades locales comiencen a trabajar en el tema. Y en las localidades turísticas, fundamentalmente, vamos a tener muy en cuenta lo que es la movilidad, porque estamos detectando que usted salió en los distintos medios, lo que tiene que ver con las fiestas, de manera que la policía pueda tener el control en esos lugares y que tengamos la menor movilidad posible. Y después, en cuanto al decreto, ya vieron, tenemos que estar en los dos parámetros, por debajo, en uno de ellos estamos por debajo y en el otro estamos bien en el borde, pero estamos, por lo tanto, no vamos a tomar medidas adicionales que tengan que ver con restricción a la circulación o como llama el Gobierno Nacional, toque de queda sanitario. Estas restricciones nosotros las vamos a estar aplicando en compañía con las distintas fases como un instrumento más de los que veníamos haciendo. Nuestro hospital de campaña, se ha reducido el número de respiradores que estamos utilizando, hoy estamos utilizando el 6,33% de todos los respiradores que tenemos y la capacidad instalada, por lo tanto, tenemos casi el 94%, 93% disponible y seguimos con un número importante de internados. El hisopado en enero, como decía Angelina, que ya lo había mostrado, estamos en 36.457 por millón, por lo tanto, es importante el hisopado. Si nosotros no hisopamos, no tenemos un buen número de hisopado, nosotros no sabemos quién está incubando la enfermedad y, por lo tanto, no la inmovilizamos. Y si no la inmovilizamos, es una persona que sale y que está contagiando permanentemente lo que en los números nos va a llevar a tener inconvenientes. Por lo tanto, consideramos y seguimos considerando que es fundamental seguir hisopando para detectar la mayor cantidad de gente posible y que pueda permanecer en sus hogares. Hoy el número de aislados, estamos en 8.000, ustedes recordarán que llegamos a estar cerca de 15.000 personas aisladas y seguimos hisopando fuerte fundamentalmente en Capital, que es donde tenemos el brote más grande. Como ustedes vieron, tuvimos la vacunación, llevamos vacunadas 2.500 personas, tenemos en stock 4.200 vacunas en total que se siguen distribuyendo al personal sanitario. Tenemos promesa que en poco tiempo más vamos a estar recibiendo la segunda dosis y vamos a seguir recibiendo vacunas para seguir ampliando el calendario de vacunación. Y lo vamos a hacer conforme el calendario de vacunación y la forma de vacunar que está estableciendo el Gobierno Nacional para tener una política sanitaria en conjunto y una política de prevención en conjunto y de manera igual en toda la República Argentina. Así que vamos a seguir trabajando en ese tema. No vamos a tomar y no vamos a tener aparte de estos cambios, cambios mayores, pero sí le pedimos a la población que se cuide, que no se relaje, que como objetivo principal tenemos dos. El primero es evitar que llegue un segundo pico, una segunda ola, como le están llamando, y que nosotros volvamos a tener un número de contagios que sea absolutamente excesivo y que se nos haga mucho más difícil controlar de lo que estamos teniendo ahora. Y por supuesto el otro objetivo es evitar que llegue la nueva cepa a nuestra zona, que la nueva cepa del virus es más contagiosa, que es más difícil de controlar. La vacuna sí ataca a ese nuevo virus y a esa nueva cepa, por lo tanto, esto tenemos que informar a la población, o sea que nosotros tenemos la vacuna, lo que sí hace la nueva cepa es que nos da más contagio, según lo que decían los especialistas. Ahora lo que tenemos que hacer es generar mayores controles nocturnos, evitar sobre toda la población que tiene entre 25 y 45 años, que es la más activa, por supuesto, evitar tener fiestas clandestinas, y los jóvenes también, por supuesto, de manera que nosotros no podemos tener un policía en las casas de cada uno para controlar lo que pasa adentro, pero sí le pedimos que tengan responsabilidad para evitar que nosotros tengamos mayores problemas. En cuanto al turismo interno, son 10.000 los permisos activos que tenemos hoy a través de la página del gobierno de la provincia, y sí vamos a estar exigiendo, como lo veníamos exigiendo hasta ahora, en los vuelos nacionales, PCR con 48 horas de antelación, de manera que puedan viajar y estar en corriente mediante utilización del transporte aéreo. Y el transporte terrestre, de punto a punto a la ciudad de corriente, se va a seguir manteniendo de igual manera, es decir, PCR, perdón, es decir, tener un certificado negativo y poder viajar en el colectivo como lo veníamos haciendo hasta ahora. En general, es eso lo que teníamos para anunciar, había muchas dudas, muchas incertidumbres de cómo iba a trabajar este nuevo parámetro que fijó el gobierno nacional, y nosotros hemos decidido básicamente trabajar como un instrumento más adentro de las fases. Pero esto no quita de que si el gobierno provincial tiene la necesidad de utilizar la herramienta que ha sido otorgada por el gobierno nacional, la vamos a utilizar de la manera y en el modo y tiempo que nosotros estamos requiriendo. Así que, bueno, muchas gracias y ahora quedamos abiertos a las preguntas. Gobernador, Juan Mondas de Radio Sudamericana y Canal 5. Le quería consultar qué avance se tuvo en cuanto a una de las cuestiones que había anunciado en una de las últimas conferencias del año pasado usted en cuanto a la adquisición de, creo que eran 100.000 dosis de vacunas. ¿Y qué opinión tiene sobre este rumor instalado a nivel nacional de que no llegarían las dosis necesarias para la segunda dosis de aquellas personas que ya fueron vacunadas en todo el territorio? Mire, no se puede comprar porque las vacunas no existen. Uno puede comprar a julio o puede comprar a abril, a mayo. Nosotros la necesitamos ahora. El objetivo no es comprar y comprar en sí mismo, sino tratar de pagar e inmediatamente tener el producto. Nosotros seguimos en la misma tesitura. El gobierno nacional ha adquirido cerca de 20 millones de dosis y está adquiriendo más. Ahora tenemos información de que el gobierno estaría negociando con una vacuna de origen chino, que también es importante. Sabemos que AstraZeneca está fabricando parte de los componentes de una vacuna en la Argentina, conjuntamente con otra parte que se fabrica en México y que se va a distribuir para América Latina. Y que también va a ser importante, que seguramente en poco tiempo más vamos a tener. No la compramos porque la vacuna hoy no existe en stock, no existe para adquirirla. La podés adquirir, pero te la van a estar entregando en un tiempo que nosotros consideramos que el gobierno nacional va a estar dándole las vacunas que nosotros estamos necesitando. Ahora, si alguien tiene la vacuna, estamos dispuestos a poner la plata. Cualquier información ayudaría para eso. Pero la verdad es que no está en existencia. Y estamos compitiendo con países. Y esto realmente es difícil. Pero sí hay una buena noticia. que nosotros estamos adquiriendo lo que es suero equino. Estamos en tratativa con 100 dosis. Que esto es lo que hace el suero equino. Sí es una ayuda. Digo que es 100% efectivo, pero que reduce la mortalidad de las personas que tienen COVID o que están intubadas. En un 50% aproximadamente, que alguien me corrija. Pero que es un elemento sumamente necesario. Y que el gobierno nacional está mandando dosis a toda la Argentina. Y nosotros estamos adquiriendo otras de manera que podamos estar complementando los medicamentos que tenemos a disposición en el hospital de campaña. Así que es un elemento más. Doctor Buendía, Roberto Obregón de Cabrevisión, Somos Noticias, Radio Mitre. ¿Lo que va a enviar el gobierno nacional es componente 1 o componente 2? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hay una nota de la subsiditaria... Componente 1 y componente 2. Porque lo que estamos completando es el componente de 300.000, que sería la segunda dosis, que se pone a partir de los 21 días. Va a estar completando el gobierno... Bueno, los fabricantes de la Sputnik. Y lo otro que está comprando el gobierno es un millón de dosis que tienen distintos componentes. Pero lo que va a ser nuestro plan de vacunación va a estar... Que comenzó en diciembre. Ahora seguimos trabajando con el personal de salud. Se va a reforzar a partir del 15 de enero. Y en febrero comienzan a entrar mayor número de dosis. Por lo tanto, vamos a estar en otra fase de la vacunación. Y va a estar anunciada por el gobierno nacional. Lo importante es que estamos dando los primeros pasos. Estamos en capacidad de distribuir la vacuna sin ningún tipo de inconvenientes. Respecto... Y crucemos los dedos. Respecto de la pérdida de cadena de frío. Es decir, estamos haciéndolo bien. La empresa lo está logrando. Y estamos llevando la vacuna a todos los puntos de la provincia de Corrientes. A la temperatura que indica. Menos 18 grados. Pero bueno, todo lo que sea la vacuna u otras vacunas que requieren mayor frío. La logística es diferente. Pero tenemos que trabajar para estar capacitados para vacunar con la vacuna que tengamos. Ojalá que pronto llegue la AstraZeneca. Y que podamos también estar poniéndola. Y nosotros estamos abiertos a poder recibir todas las vacunas o comprarlas. El problema es que en el mundo no existía este medicamento. Y ahora necesitamos tenerlo antes posible. Buen día, gobernador. Buen día, gobernador. Ernesto Fernández para Cadena de Radios. Una consulta sobre el interior. Solamente el paso de los libres va a tener restricciones para... Y Pueblo Libertador que está en fase 1. No se pueden mover, no pueden comerciar. Tienen que estar en sus casos. Solamente esas dos localidades del interior son las que van a tener... Restricciones para lo que va a haber en esta época del año. Eso es lo que anuncié. Y vamos a estar con la policía, por supuesto, en los lugares turísticos. Donde hay mayor concentración de números y es poco habitual de manera tratar de reducir la movilidad. Vamos a utilizar con el sistema de fases que veníamos usando, que es conocido ya por toda la población. Le vamos a estar incorporando, como lo hicimos anteriormente, que necesitábamos tener restricciones horarias. Vamos a estar explicando también conjuntamente con esas medidas, restricciones horarias en el caso que así lo determine el gobierno de la provincia. No lo vamos a estar utilizando de manera uniforme en todo el territorio provincial, sino exclusivamente en las localidades donde todo lo que es el comité de crisis y el gobierno de la provincia determina que es necesaria la utilización de horarios con la merma de fase. Además, mientras estás en fase 5, se supone que estamos relativamente bien y de manera que no vamos a estar utilizando ese tipo de mecanismos. Por ahora. Gobernador, buen día, Juan Mauro Fernández de Radio 2. Bueno, tiene que ver dos preguntas. Una, usted hacía mención al tema de las vacunas a partir de ahora que se está vacunando el personal médico. Al público en general. De salud. De salud exactamente al público en general. ¿Eso podría ser después de febrero? Cuando tengamos la vacuna, inmediatamente. El problema que hoy tenemos en números redondos, 6.500 dosis, hoy hay en stock 3.800. Y seguimos poniendo al personal que está en primera línea. Mientras tanto, nosotros tenemos que fijarnos en un objetivo claro. Y el objetivo claro es tener la menor cantidad de contagios y el mayor número de vacunados para llegar a marzo, que es cuando va a iniciar el ciclo lectivo. Vamos a poner toda la energía en ese objetivo. El menor número de contagios y el mayor número de vacunados para llegar a marzo. Mientras tanto, tenemos que hacer el esfuerzo. Y el único camino que tenemos hasta ahora es el barbijo, limpieza de manos y el distanciamiento. Por supuesto, que es lo más efectivo que existe. Por supuesto, hoy la vacuna está. Estamos incorporando el suero equino, que es una ayuda importante también. Y por supuesto, con otras prevenciones. La gente toma ivermectina, etcétera. De manera que tenemos que tener el mayor número, el menor número de contagios en esa fecha. Pero hay que cuidarse. La otra tenía que ver, gobernador, un poco lo que es el tema de seguridad. Volvimos a ver fiestas clandestinas este fin de semana. Nuevamente en el Banco de Arena. ¿Se va a establecer un poco más de seguridad, un poco más de control en dos lugares? Bueno, el Banco de Arena le corresponde a la Prefectura Naval Argentina. Nosotros tenemos que hablar con las fuerzas federales, pero apelamos a la responsabilidad de las personas. La policía, las fuerzas federales, no pueden estar adentro de los quinchos de cada uno, adentro y seguir a cada persona, sino que tenemos que actuar responsablemente. Somos un pueblo inteligente. Tenemos que ser solidarios. Si nos cuidamos nosotros mismos, estamos cuidando al otro. El coronavirus puede ser que no mate a esta población, la que va entre 25, a los jóvenes, pero deja consecuencias. Y en algunos deja serias consecuencias. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tomar conciencia de que a principio de año, cuando comenzó esto en marzo, acá en esta zona, no existía una vacuna. Hoy, estamos a 10 meses, existe una vacuna, pero estamos adquiriendo, la estamos trayendo y tenemos que tener 40, 50, 60 días más de paciencia, hasta 3 meses más de paciencia. Y ya vamos a estar saliendo en otro panorama. Pero mientras tanto tenemos que tener un objetivo. El primer objetivo es que nosotros lleguemos a marzo con el menor número de contagios o de contagiados y el mayor número de vacunados. Y que nosotros podamos ver las posibilidades de inicio del ciclo lectivo para que nuestras vidas puedan volver a la normalidad. Y por supuesto, este proceso de vacunación va a llevar su tiempo. La persona termina siendo inmune luego de 40 o 50 días de que recibió la primera vacuna. Ahí llega al máximo poder de repeler la enfermedad y de generar los anticuerpos, que son los que nos previenen del contagio del coronavirus. Pero estos son los objetivos claros que nos tenemos que trazar en este 2021. Y si Dios quiere, va a ser un plazo mucho más breve de lo que pasamos en el 2020. Y esperemos que los correntinos recobremos la normalidad pronto. Y que seguramente los argentinos también. De esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa convocada por el señor gobernador de la provincia. Muchas gracias. De esta manera entonces, el gobernador de la provincia ha señalado las pautas a implementarse en todo. Gracias.